La energía en Cusco es tan fuerte que casi casi se puede palpar. Hoy vamos a conocer un spa que utiliza toda esta mística, además de ingredientes de la zona, para sanar y embellecer. Empiezo hace tres años viendo temas que en el mundo eran muy importantes, que se relacionaban con el bienestar, se relacionaban con la mejor calidad de vida. Y es cuando empiezo con Novaskin en Lima, que es el spa médico. Y otro de los temas que era muy muy interesante era el tema de spas, pero spas como es la tendencia ahora en el mundo que son spas temáticos. Que un poco lo que va es no solo tratar el tema de relajación de cuerpo, sino también tratar el tema de relajación de mente y espíritu. Combinándolo con temas culturales, con temas de la raíz, con lo que la gente vive, la gente tiene dentro. Entonces ahí es donde nacen los spas temáticos. Lo que ustedes buscan no es que la gente no solamente vaya a recibir un buen masaje o un buen facial, sino que viva realmente una experiencia espiritual que de alguna manera también se va a reflejar en su físico. Exactamente, claro. Justamente lo que se trata es que no solo son los servicios, como bien mencionas, no solo hacerse un masaje o que hayan una hidroterapia, aguas, sino que realmente es una experiencia completa, una experiencia total, una experiencia de cinco sentidos. Vamos a hablar del lugar. Tú me mencionaste que entras al spa, inmediatamente te sientes como ya relajado de por sí por la atmósfera que se crea con las velas, los olores, estas hierbas deliciosas. La piedra, que de hecho predomina en el lugar, como en Cusco en general. Es realmente precioso. Aquí lo que justamente se ha plasmado o hemos plasmado es esta experiencia en cinco sentidos que la sientes, lo que huele es la música, que es música New Age con componentes andinos, la aromaterapia que también está con estos productos naturales. La piedra, que es lo que mencionabas, que es esta piedra que es sacada de las propias canteras donde los incas obtenían la piedra para sus palacios, sus templos, es la misma piedra a cinco mil metros donde gente a mano la ha cortado y la ha puesto acá. Entonces realmente sí, es todo integrado, es todo lindo. Es todo el concepto. Realmente sí entras y sientes de hecho una atmósfera distinta, relajante. A mí me llamó mucho la atención el tema de que usen ustedes materia prima del lugar, como la quinoa, la kiwicha, la uña de gato, para hacer sus tratamientos. Esto fue lo que más me llamó la atención. Aparte de obviamente el lugar que es hermoso, pero me encanta que usen ingredientes de la zona. Mira, ahí hay dos cosas que son importantes. Primero también, que nuevamente estamos integrando un tema cultural, por un lado, pero por otro lado porque sabemos ya la cantidad de productos naturales andinos que tienen una serie de beneficios y componentes curativos y componentes que benefician la salud que son reconocidos a nivel mundial. ¿Qué tipo de tratamientos encontramos acá, Carlos? Lo que ofrecemos son los tratamientos que normalmente se piden en los mejores espadas del mundo, los más pedidos que son los masajes, tratamientos farciales y tratamientos corporales. Pero lo novedoso y que justamente lo que hacemos es también integrar el tema cultural y trabajar no solo la relajación de cuerpo, sino la relajación de mente y espíritu, son los rituales. Que lo que hacemos en un ritual es una pequeña ceremonia en donde reproducimos tierra, el fuego y el agua en la Pachamama, en el Tierra y en el Humarra y Miquilla, en las ceremonias incas. Me encanta, me encanta que vayan un paso más allá, que no se quede simplemente en el rico tratamiento físico, del masaje o del facial. Que tienen por supuesto buenos resultados, pero que vayan un paso más allá y realmente yo creo que eso es lo que diferencia del resto de SPAS. Seguro. Me encantó. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Antonia.